No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DboxRadio.com Bien, ya estamos de vuelta para seguir conversando con Cristian. Espinosa sobre temas relativos a cómo un producto hoy que es comprobado e-commerce también online también viaja de manera eficiente por las vías urbanas con un impacto menor al que hoy tiene en la calidad de vida también de las ciudades. Es un producto de incorporar vehículos donde sean menores. Como dice Cristian, efectivamente estamos incorporando más unidades a las calles, ya sean vehículos eléctricos, scooters, bicicletas, motos. Pero siguen ocupando lugares, espacios que comúnmente son ocupados por personas. Cristian, entonces cuéntanos cómo lo hacemos para el desafío de despachos de productos que son de mayor volumen. ¿Cuáles son los desafíos también de productos que son de carga vía aérea o marítima? ¿Cómo crees tú que en el futuro en la compra de última milla y la compra también de continente a continente, también hay un tema de lo menor que es productos containers que tienen que viajar a través de maquinaria de mayor tonelaje, también van a seguir impactando en el medio ambiente? O sea, el impacto que tiene el transporte al medio ambiente, la verdad es que no es menor. Ya siempre ha sido un impacto importante dentro de toda la cadena de producción. Lo que sí tenemos que buscar es que esto sea cada vez de forma inteligente. O sea, tenemos que estar dispuestos a que las cosas cambien y a veces nosotros como usuarios también, a no esperar que todo sea tan inmediato, tan cercano. Bueno, en la compra por internet ahora tú puedes comprar algo en China y te llega en tres meses, que algo antes era casi impensado o menos de tres meses es que viene por avión, que era algo que antes nunca se iba a pensar. O sea, nunca uno iba a imaginar que iba a poder comprar en China cualquier cosa y que te iba a llegar en menos del tiempo que a veces se demoran los productos acá en Chile. Entonces, la forma de la colaboración entre la misma empresa, entre las compañías, entre el transporte, es el concepto que uno tiene que empezar ya a trabajar. Y como ente que se dedica al transporte o como el labón del tema de la cadena de producción y que recibe los productos, lo que tenemos que ver nosotros es como parte de ella, ser parte del usuario, ser parte del impacto que generamos en la ciudad, el transporte dentro de los contenedores o de la carga marítima, por ejemplo, eso tiene que llegar a un centro de distribución y ese centro de distribución después se tiene que transformar en pequeño microhub para que le llegue a las personas de forma rápida y de forma eficiente y que no generen una contaminación mayor y también un impacto mayor. Tenemos que aprender y también cambiar horarios, hay temas de horarios también que se tienen que cambiar en la forma de distribuir y conceptos también de recibir, o sea, antes que muchas veces no había puntos de entrega en los edificios, ahora casi todos los edificios ya el pobre conserje tiene parece un sistema de recepción de mercadería más que de recepción de personas, pero yo creo que para allá va el tema, o sea, es meter un poco tanto en la última milla como en el reparto, en el transporte tradicional con el camión, como en los sistemas de recepción de mercadería, ¿ya? En otros países, no sé, Amazon tiene una tasa de entrega súper alta porque tú entrega en Estados Unidos el pedido, lo dejas fuera en la casa, golpeas, toca el timbre y tú te vas. No tiene el problema que el producto después no esté. Entonces es distinta la idiosincrasia a lo mejor latina que nosotros tenemos acá o la forma de entregar que tenemos acá y también la infraestructura vial y urbanística que hay en la ciudad, que es muy distinta a la de otros países. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de acomodarnos a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de las ciudades y ser lo suficientemente inteligentes de meter nuevas cosas y es el llamado también a otra área, a otras personas, a otros emprendedores de buscar otras partes dentro de la cadena logística. La cadena logística ha cambiado en este año o año y medio, yo creo en forma brutal, muy grande. Entonces hay muchas aristas que se han abierto y oportunidades que se han creado que pueden generar un valor y que también son oportunidades para que nuevos emprendedores también puedan aprovechar eso. Pero siempre teniendo claro el impacto que vamos a generar en la ciudad, siempre teniendo claro el impacto hacia las personas y también de mantener experiencia. O sea, la experiencia de compra cuando tú llegas hasta el clic de enviar o pagar se termina hasta cuando te llega el producto. Entonces tú generas una incertidumbre muy grande. Entonces hay que tratar de mantener esa experiencia que te generó el retail ahora en la otra parte que es de la última milla y esa experiencia se puede lograr con un buen servicio, con una buena trazabilidad, sobre todo con un tema de que las personas sean cercanas a ti. O sea, que si tú tienes a alguien que es un vecino que te va a entregar un producto y que él sabe que tú llegas ahí a las 7 de la tarde, ok, te lo vas a dejar sin ningún problema. O a lo mejor tú mismo vas a pasar a la casa de él y lo vas a retirar. Entonces ya se genera una relación distinta. Sí, cuéntanos un poquito sobre ese concepto de los micro-hubs. También entendiendo sobre las propuestas de valor de startups que están en la última milla de manera más radical. Hay una alemana que se llama Gorilla, y yo de Chaski, de la peruana, también están ofreciendo la entrega en 10 minutos de ciertos productos de manera tan grande. Y eso obviamente va en línea con lo que tú estás comentando del impacto ciudad. Cuéntanos un poquito sobre los micro-hubs. A ver, el tema de los micro-hubs tú los puedes también ofrecer. Dentro de nosotros tenemos un hub, que se llama una oferta también de transporte, pero esto se hace en forma de empujes. Nosotros, si tú generas un empuje comercial, yo puedo cargar los hubs dentro de una zona geográfica. Y cosa que los hubs o los micro-hubs ya tengan los productos, y cuando tú generas el empuje comercial en la publicidad, yo ya tengo cargada esa zona y puedo con las personas que están ahí entregarte el producto en menos de 10 minutos. O sea, mantenemos la oferta de entregarte en menos de 10 minutos, pero sin contaminar, sin impactar, porque tú lo haces en una forma programada, en una forma smart, en una forma inteligente. O sea, no se trata de llegar a impactar con 50.000 motos que andan en la calle, sino que tú puedes hacer lo mismo, a lo mejor, pero en forma inteligente. O sea, nosotros ya tenemos oferta, yo puedo entregar con jugo producto en 15 minutos, pero en zonas identificadas, donde nosotros cargamos previamente nuestro hub, y hacemos después la oferta comercial con nuestro cliente. Perfecto. En ese sentido, ¿cuántanos los planes futuros de tu compañía? ¿Para qué viene? Bueno, ahora estamos creciendo, estamos en un tema de crecimientos en forma agresiva. Entramos a Startup Chile. Estamos en el programa de este semestre con Startup, creciendo. Nuestra búsqueda es crecer, aumentar las ventas, llegar a todo Chile, ojalá de aquí a seis meses más, con el servicio, o por lo menos las principales ciudades de Chile. Y de ahí poder escalar, ojalá, a México, que es un país que tiene problemas de movilidad bastante importantes, y que es donde nuestra oferta y donde nuestro servicio entrega un valor mayor al usuario, y de ahí saltar a lo mejor a otros países. Pero lo principal que tenemos, y a corto plazo que tenemos en este momento, es saltar a todo Chile, lograr la entrega en todas las comunas de Santiago, que ya lo estamos logrando. Y después saltar a Chile, como te digo, las principales ciudades que tenemos. Cuéntanos, en ese proceso de escalamiento, hay una salsa secreta, lo que se pueda contar, cuál es el músculo ahí que los hace distintos. Principalmente nuestro software, que genera un sistema de georreferencia, y geolocalización, y lo otro son nuestros software. Nosotros, nuestro software es una comunidad que ya tenemos, que son personas comunes y corrientes, personas de tercera edad, estudiantes, dueños de casa, que aprovechan el tiempo realmente para ir a comprar y hacer entrega, o aprovechan su tiempo de cualquier forma para hacer una entrega. Entonces, hay dos cosas que son súper importantes, y que nosotros, un poco nuestras barreras de entrada, cuando no son muy grandes, pero sí son súper potentes, y que cuesta regenerarlas. Nosotros ya tenemos alrededor de 1.500 hours dentro de Santiago, o sea, son 1.500 puntos de entrega dentro de Santiago, que son capaces de repartir hasta 30 voltos diarios. Entonces, si te multiplicas esos 30 voltos por 1.500, es una cantidad brutal. Tenemos que aumentar, sí, la cantidad de pedidos por entrega diaria de cada uno de ellos. Y aparte, en nuestro sistema, como te digo, potenciarlo en el tema de que sea, meterle más tecnología, más inteligencia artificial, y ahí es donde estamos trabajando. O sea, tenemos que hacer un, levantar capital, yo creo, pronto, vamos a empezar a abrir rondas, para meter más y loca en el tema de la tecnología, en el tema de la inteligencia artificial, y todo lo que nos pueda dar nuestra data que vamos a ir logrando. Cristian, te pido para ir rondeando los principales desafíos de la última milla, a nivel latam, a nivel global también, que tú consideres, por dónde van a ir los cambios industriales, en este sector, y un llamado también a esta lógica de los microhub, de que la gente empiece a cambiar también su conducta, porque esto pasa finalmente también por comportamiento de consumo. alguien que prefiera que le lleven el producto en una moto, o en un auto, o en un city car, o en un scooter, a que un vecino se lo lleve. También hay un patrón de consumo que debe cambiar también, para ir reduciendo el kilometraje en ruta en una ciudad. y un libro, te pido que nos recomiendas hacia el final, un libro que te parezca interesante comentar. Ya, a ver, voy a partir de la antepenúltima, el tema del concepto del cambio de las personas, que yo creo que iba a un tema radical, más que el que lo lleve, el medio de transporte que sea, sino que son la forma de cómo te llegue el producto. Ya, yo creo que eso sí, la gente ya está cambiando, si hay personas haciendo que nuestro servicio vale lo mismo que el otro, y esta podría valer más barato, pero nosotros sí, no importa pagarle bien a Lower, que Lower recibe una buena remuneración. Es el cómo te llega, y cuál es la calidad de servicio que tú tienes, o sea, que te puede llegar una moto, o un auto, cuando los chicos tienen muy buena voluntad, pero ellos tienen que seguir su ruta, y si tú no estás, o si tú no lo puedes entregar, no, no te pueden esperar tampoco. Entonces, la forma también, y el impacto que tú vas a generar, y hacerte consciente de, de tu impacto en la ciudad, y ese es un tema que es para todo, tanto para la última milla, como para todas las cosas que estamos viviendo ahora, ahora con, con todo este tema de las pandemias, del estallido, y todo ese caso, todas estas cosas que nos han pasado en este país, tenemos que hacernos cargo nosotros de nuestro impacto dentro de la ciudad, y dentro de nuestro entorno, que es muy importante para el buen vivir. Entonces, para mí, yo creo que lo más importante es saber cómo, cómo te llegan los productos, ya, hacerte cargo de tu responsabilidad, si realmente lo necesitas y en 10 minutos, o la verdad, el costo que significa ese 10 minutos, aun cuando a mí me salga gratis, pero alguien tiene que pagar esos 10 minutos, entonces, hacerte cargo de eso, y a lo mejor, bueno, si no me llegan 10 minutos, no podrás llegar mañana en la mañana, pero que me llegue, que eso es lo importante, sino que, no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar, ya, lo importante es que te llegue, es un poco lo que yo creo que las personas, y deberíamos tener todos como ciudad y como usuarios del comercio electrónico, que es una ventaja súper grande, que es una herramienta muy potente, y que no abre oportunidad a todos, a emprendedores, a empresas, a usuarios, a todas las personas, que hay que saberlo usar, o sea, hay que ser consciente del uso y del impacto de este, es un poco lo que me gustaría, y lo que yo llamaría al collection de las personas, de que un poco le den la segunda vuelta, oye, realmente así, cómo me está llegando, qué significa esto, o sea, es como cuando un producto, oye, este producto, cuál es el costo que tuvo, quién lo fabricó, fueron niños, no fueron niños, fueron, no sé, es un tema, que es general y es para todos, o sea, así como nos preocupamos de otras cosas, la última mía también hay que preocuparse de cómo te llegan las cosas, en la otra parte, en el tema del latán, yo creo que la última mía tiene que generar, como te digo, ser capaz de absorber las variabilidades de la demanda, porque eso va a ser así siempre, ¿ya? Lamentablemente el transporte, uno lo ve como un sistema de una oferta súper elástica, pero la verdad es muy inelástica, porque necesita un medio transportador, y esos medios transportadores ya no existen, pero acá en Chile, si usted quiere comprar un vehículo, un camión, un auto, y no hay, tiene que esperar tres meses, entonces, si quiere aumentar tu oferta, tiene que esperar tres meses, que tiene también cómo moverla, entonces, hay que tener consciente eso, y eso se tiene que solucionar con tecnología, ya la tecnología va en manos del tema del crecimiento logístico, está arraigada y es parte de, o sea, la tecnología y la logística son una sola para mí y ahora, no hay logística sin tecnología, y también nuevamente el innovar, el hacer cosas nuevas, el pensar cosas simples, llevar un poco a lo que estamos buscando, y justamente lo que tú me decías, el libro que estoy leyendo en este momento, no tengo la oficina, y que yo soy un poco tradicional para mis libros, de Peter Draker, que es el poder de las pequeñas ideas, y a ese libro me ha hecho mucho sentido, porque la verdad, pequeñas ideas generan cambios radicales, y a veces uno no tiene que estar inventando, no sé, un cohete en el espacio, sino que basta con hacer una pequeña idea, ir paso a paso, y logra avances que pueden ser súper importantes dentro de las organizaciones, que eso es súper también importante a considerar el tema de la administración, de la gestión, y cómo la organización es más dentro de una empresa pequeña que está creciendo, que a nosotros nos impacta el saber cómo funciona, y cómo tenemos que tener el tema administración, ni todo el tema de back office, y por la parte fome del emprendimiento, pero es importante, y este libro la verdad me hace mucho sentido, me lleva mucho a lo que estoy pensando, a lo que estamos pensando como equipo, y nuestro equipo la verdad, tiene mucho de lo que dice ahí. El tiempo para ir cerrando, te pido tal vez una reflexión final, en torno a cómo este tipo de emprendimientos, de empresas como el tuyo, impactan positivamente, hemos hablado en otros capítulos, del impacto de las compañías, de los emprendimientos, de los negocios, la inversión de impacto también, ya no es únicamente, solicitado el rendimiento financiero, de un negocio, hoy más que nunca, producto del cambio climático, y una serie de otras cosas, que hemos visto en los medios, de comunicación. Entonces, te pido una reflexión, final, de cierre, de este capítulo, en torno a también, ¿hace dónde crees tú que va, el mundo de los negocios, respecto del impacto que estos tienen? A ver, lo que yo creo, el tema del propósito, nuestro propósito como negocio, es fundamentalmente, generar una entrega, sin impactar a la ciudad, ya, el propósito de nosotros, es que podamos tener, un transporte, una experiencia de e-commerce, que no impacte a nadie, que esto sea prácticamente, que no se sienta, que no se note, y el propósito de nosotros, justamente va por ahí, o sea, cómo hacer que un transporte, logre su objetivo, de entregar un producto, en los tiempos y en forma, pero, sin generar una contaminación, sin generar una congestión, y sin impactar tampoco, a la esperanza, y a la expectativa, de las personas, dentro de la compra. Entonces, nuestro propósito, es justamente, lograr ciudades más, limpias, ciudades más expeditas, y en general, ciudades más inteligentes, donde la comunidad, sea parte, de todos los procesos, porque es un transporte, que involucra mucho, a la comunidad, hay una relación, de las personas, nosotros, más que entregar productos, lo que contactamos, generamos, son experiencias, entre las personas, o sea, que un vecino, pueda conocerse con el otro, que sepan quiénes son, genera, hay una experiencia, hay una relación, entre las personas, entonces, aparte, entregar un producto, conectamos personas, que a veces, ni siquiera sabían, que estaban ahí, o que eran ellas, entonces, el impacto, de las empresas, tiene que ser, con un trasfondo, con un propósito, como tú decías, ya no es importante, la última línea, en el tema, a veces, de cuánto es lo que tú vas a ganar, sino que, cuánto es lo que tú vas a dejar, al entorno tuyo, a la ciudad, y yo creo que esa es la única forma, de tener ciudades, empresas, y un país, sostenible, más que sustentable, sostenible. gracias, gracias, Cristian, por esa, última, reflexión, te agradezco mucho, el tiempo, te agradezco, el, la edición, y te invito para hacer para hacer conocer que la puede invitar a la gente que conozca que la pueda usar donde y en qué medios puede acceder para conocer a ver para contactarnos pueden entrar a www.owoapp.cl lo que te escuchan está el tema donde contactarnos los que quieran contactarnos en www.owoapp.cl www.owoapp.cl ahí entra en nuestra página pueden ingresar y pueden solicitar el contacto y bueno, nuestras redes sociales también en Instagram, Facebook y toda su parte donde estamos también nosotros trabajando pero principalmente es el canal de comunicación perfecto, te agradezco mucho Cristian, muy buena conversación, muy reflexión también respecto de cómo una empresa no solo hace negocios sino también impacta positivamente, te mando un abrazo espero tenerte en el futuro cuando ya estén por ejemplo haciendo rondas de levantamiento para que nos cuenten las novedades de tu compañía todo el éxito del mundo un abrazo y serás tú en la próxima ocasión Cristian Dale Ángel, muchas gracias que estén muy bien chao a todos un abrazo Cristian, gracias nosotros vamos a una breve pausa para hacer luego el cierre de esta edición de LATAM 2050 no te quedes fuera conversaciones de educación aprendizaje y tecnología cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología somos D-Box Radio punto com